Te conocí muy cerca de las fronteras, bajo la luna de Cartagal Y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orpanta Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical Canto a tus ojos verdes, te miras dormido Que tienen en tu cielo morena, morena, morena La esperanza mía, armonía de celos Me sé tu cintura, y yo te miro morena Morena, morena, cuando tú caminas Te conocí muy cerca de las fronteras, bajo la luna de Cartagal Y desde entonces mi dulce dueña, eres el ángel de mi orpanta Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical Fruto maduro, sabroso mango, de Argentina, sol tropical Calletas cañeras cruzan la laguna El grillo a la luna, le da su cantar Y en los valles retumba mi caja Canta con la sabra, todo Tucumán Y en los valles retumba mi caja Canta con la sabra, todo Tucumán La noche en tus ojos, la miel en tu boca Yo traigo la copla del cañaveral De la luna que alumbra si moca Cuando se le antoja solo enamorara De la luna que alumbra si moca Cuando se le antoja solo enamorara Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Vocadita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar Cuando salga la luna en si moca Con poquita cosa se ha de conformar Se van las calletas subiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el grillo a luna o en si moca Y yo canto mi copla del cañaveral Como el grillo a luna o en si moca Yo canto mi copla del cañaveral Amores de samba, cosecha la sabra La niña se alaja para enamorar Que tan solo un decir se me antoja Después de su boca, nadita que...